Muy buenos días, amigos de Batero TV. El papel de la prensa en una sociedad democrática es denunciar lo injusto. Estar al lado del que no tiene voz. Estar al lado de lo más pobre. De ese que no tiene un medio para expresarse. La prensa juega un papel importante en cualquier sociedad democrática. Es tan así que cualquier gobierno donde la prensa no pueda hacer su trabajo, la democracia está en duda. Pero últimamente los gobiernos quieren callar a todo aquel que no está acorde con su línea ideológica o programática. Quieren mantener el silencio para hacer lo que le da su gana sin que nadie le rinda cuenta. Los partidos que llegan al poder no quieren hacer elecciones democráticas. Eligen su funcionario por el deo o por delegado que a veces terminan siendo los mismos empleados públicos. Hacen todo eso y quieren que todo el mundo mantenga el silencio. Reciben los fondos del Estado. No hacen informe. No son transparentes y quieren que todo el mundo se mantenga en silencio. Hay problemas en el proceso de educación o la educación de calidad y quieren que todo el mundo mantenga el silencio. Es por eso que llenan de publicidad a muchos periodistas para que mantengan su silencio ante los temas que afectan a la nación. Cuando encuentran gente que a través de la prensa o de las redes sociales se convierten en la voz del pueblo, se convierten en una tribuna referente para defender los derechos ciudadanos, los derechos de la persona humana, le hacen la vida imposible, le reportan la página para que le pongan restricciones, a veces con falacias que se caen en un proceso de revisión. Pero ese es el papel de muchos que le pagan por opiniones que tienen una fábrica de voz para contestar aquellos comentarios que no tengan acorde con los pensamientos del gobierno. Pero ese es el tipo de personas que dicen ser democráticos y cuando llegan cometen los mismos errores que cualquier dictador como el de Nicaragua, el de Venezuela o el de Cuba o el de Corea del Norte. Esa situación ha hecho que a muchos opinadores se les restringe el derecho a publicar porque según las diferentes páginas o redes sociales se infrige la convivencia comunitaria o se infrige el derecho de autenticidad de cualquier publicación. Porque a veces, siendo tu misma voz, ellos se dan la tarea de reclamar el derecho de autenticidad. Pero estamos en una lucha ferrata por defender el derecho a la libertad de presión consagrada en la Constitución. Quieren imponer un pensamiento único tal como venía planeado en el gobierno pasado que hicieron y deshacieron para mantener el silencio y hoy se ven los resultados de todas las cosas que hacían. Es lamentable que un país como el nuestro, que ha tenido que luchar por la democracia, por la defensa de los derechos ciudadanos, hagan personas que se den a la tarea de querer callar al que no opina como ellos. Pero es un trabajo que se tiene que hacer porque lamentablemente parece una doctrina a nivel internacional de no querer darle libertad a la gente que piensa diferente. La prensa juega un papel importante en cualquier sociedad. Sin prensa no hay democracia. Tiene que haber un equilibrio para defender los derechos de la gente. Si eso no existe, la democracia está en duda. Es por eso que le pedimos al presidente no aceptar que recasitrantes quieran tomarse el control de que uno opine lo que ellos piensan. A usted le conviene, señor presidente, que haga una evaluación de lo que hacen sus funcionarios, de lo que hacen los alcaldes, de lo que hacen todo el mundo, para que así las cosas puedan caminar mejor. No permita que se maltrate a la gente que opina diferente. Quieren demandar, quieren hacer cosas para que se mantenga el silencio y eso no es posible. La democracia tiene que venir acompañada con la libertad de presión siempre y cuando no se ofenda a tercera. Esperamos que cada quien juegue su papel. Desde el campo, desde la ciudad, conviértase en reportero y denuncie lo que hacen sus autoridades. Denuncie cuando falta la seguridad, denuncie cuando está mala la educación, denuncie cuando está mala los servicios. Porque podrán callar una persona, pero no van a callar al pueblo entero en este tiempo de la modernidad. Muchas gracias y desde donde temo, vamos a seguir luchando por defender su derecho. Espero que si no me ven en las redes sociales, producto de las restricciones, estaremos aquí a través de YouTube y todavía de Instagram para seguir colaborando con ustedes, defendiendo sus derechos, porque nosotros somos la tribuna. La tribuna del pueblo, la tribuna del hombre que no tiene la oportunidad de ser escuchado. Aquí estaremos y por eso te pido que me siga en Batero TV o en BN Batero Noticias, donde la información estará servida para usted siempre defendiendo tu derecho. Que Dios lo bendiga y esperamos vernos el próximo año.